Mi nombre es Miguel Alfonso Valdivieso, yo soy docente de matemáticas y física de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. El tema para hoy que tengo planeados para los chicos de grado décimo es la aplicación de las leyes de Newton a diagramas de cuerpo libre y a partir de una situación física, que en este caso es un objeto colgando de un dinamómetro, empezar a hacer cuál es la foto que tenemos de este sistema, cuál es la representación visual en vectores y a partir de eso hacer la descomposición en el eje XGY de las fuerzas que estamos erigiendo. Usted puede tener, piensa esto en semáforo, piensa esto en una configuración similar, jala ahí, listo, fíjense aquí, va el peso dirigido hacia abajo, va esta tensión de cuerda dirigida como en diagonal, va en este caso la fuerza del dinamómetro ejerciendo un valor ligeramente menor, tiene la maleta, tiene el dinamómetro, tiene la cuerda, el diagrama de cuerpo libre en este caso es cada una de esas tres fuerzas que estén actuando alrededor de ese mismo punto, usted la representa, peso dirigido hacia abajo, la fuerza del dinamómetro, aquí como en diagonal, respectivamente el ángulo que no le están dando la información hasta ahora y luego la fuerza que ejerce la cuerda. Ya habiendo pasado la clase pues que podríamos decir, bueno primero el dinamómetro de pesar maletas está como muy fuerte porque realmente pues la parte visible que ellos noten no se puede hacer, en este caso me faltó lograr el dinamómetro del laboratorio de versión diáctica que es un poco más amplia. Segundo, los chicos de pronto están un poquitico dispersos, más pendientes de la explicación, obviamente pues yo ya sé que tengo que dejarles el espacio para que hagan su registro de tablero independiente, ya todo lo que hemos trabajado en el año de planteo de vectores, planteo de ángulos ha sido efectivo, de tal manera que ya la mayoría está siguiendo la secuencia de explicación que estamos dando. Entonces faltará ver pues ya como le montemos el sistema de ecuaciones, ellos qué tanto se están acordando de matemáticas, a ver cómo nos va.